Quieres correr hasta dejar, quieres sentir, imaginar Que nada es imposible, quieres borrar todo aprendido Quieres volver mil veces, quieres volver mil veces Salvaje el paisaje que domina tu imaginación Crece el deseo de acertar en lo correcto, de ser de triste y luego acierto Crecen los motivos de mi arresto, ellos provocan y yo contesto Salvaje el paisaje que domina tu imaginación Abre que busquemos la salida, abre que ilumine cada día Abre tu imaginación Todo es que es picante, suena tan extraño Tu eres melodía, yo no olvide el día Todo tan extraño, todo es un pasaje Como el primer día La vista se ríe Hoy ahora es imposible Hoy es el primer día Buscamos la salida Buscando cada día Suena tan extraño Como el primer día Todo es excitante Tu eres melodía Hoy es un pasaje Quieres correr Quieres sentir ¿Quieres volver mil veces? Déjate llevar Déjate llevar Suena tan extraño como el primer día Todo está escritando y tú eres melodía Hoy es un paisaje en la vista perdida Todo tan extraño como el primer día Tus preguntas son las mismas Y las dudas que podría No te preguntes más Déjate llevar Déjate llevar Hoy ahora es imposible Hoy es el primer día Tocamos la salida Tocando cada día Suena tan extraño como el primer día Todo es escritante Y tú eres melodía Hoy nada Hoy nada Hoy nada Es imposible Hoy nada Hoy nada Hoy nada Es imposible Suena tan extraño como el primer día Todo es escritante y tú eres melodía Todo es un paisaje en la vista perdida Todo tan extraño como el primer día Tus preguntas son las mismas Y las dudas que podía No te preguntes más Y déjate llevar Y déjate llevar Y déjate llevar Todas las circumstances Les dudas que podría Me viso Todas las dudas que podía